La princesa Leonor hace frente a su último fin de semana en Gales antes de sus vacaciones de primavera. La princesa Leonor está a punto de regresar a España. Será el próximo jueves 14 de abril cuando la hija de los reyes Felipe y Leticia de El Pistoletazo de salida a sus vacaciones de primavera, gracias a las cuales pasará 10 días en España junto a sus padres y su hermana, la princesa Leonor. No obstante, antes de que llegue este momento, que seguro que espera con ansia, la heredera al trono va a vivir un fin de semana de lo más intenso en el WC Atlantic College de Gales, en donde, en el que es su último fin de semana en el internado antes de comenzar las vacaciones, la princesa Leonor va a poder disfrutar de una agenda de lo más ajetreada. Tal y como ha compartido el propio centro en su cuenta de Instagram, los alumnos del centro han comenzado el fin de tomando el iftar, la tradicional comida que hacen los musulmanes en época de Ramadán cuando se pone el sol. En el vídeo en cuestión, aparecen varios jóvenes muy sonrientes mientras que prueban el iftar, Además de este plan tan especial, el centro ha lanzado una iniciativa para dar visibilidad al movimiento feminista. Se trata de un evento de dos días organizado por los estudiantes y llamado Femicon, que cubrirá las cuatro oleadas del movimiento a través de talleres y debates, según ha confirmado el centro en su propia cuenta de Instagram, unos planes que podrían contar con la presencia de la princesa Leonor aunque, como es habitual, de ocurrir no trascenderá públicamente, ya que el centro evita subir imágenes en las que la heredera al trono aparezca. Es más, desde que comenzó su andadura en el WC Atlantic College, APE. APE. Gracias por ver el video.